Hola chicos, ¿Cómo están? Bueno, de nuevo nos encontramos aquí en una clase más. Espero que se encuentren bien después de una semana provechosa, con salud y con la gracia de Dios. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para recordar un poco de lo que hemos visto en la clase anterior, estábamos escuchando un poco del plenario que habíamos hecho sobre la contaminación del medio ambiente. Y pareció muy interesante. Así que vamos a seguir participando con nuestra investigación y con el aporte que podemos hacer hacia los temas interesantes. acerca de lo que pasa en nuestra sociedad. Bueno, primero vamos a ver estos videos cortos para poder empezar en nuestra clase. Bueno, entonces, el tema del que vamos a tratar hoy va a ser el panel. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho sobre esto. Vamos a ver qué es un panel. Es una técnica. Un equipo de expertos discute en un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo o un auditor. Miren cómo se forma un panel. Integrantes de 4 a 6 exponen ideas en forma de diálogo, una conversación, un debate. Pero no es un debate. Conversación es informal. Pero tiene que ser coherente, razonada y tiene un objetivo. Duración máxima, una hora. Pero es con todos los que van a participar. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo más o menos puede estar planteado este panel. El coordinador está en el medio, los expertos y el auditorio. En este caso, vamos a tener que hacer otra modalidad porque ustedes están en su casita y yo estoy también en mi casa. ¿Qué recursos se necesitan? Un tiempo. La rapidez de aplicación es una de las ventajas. Humanos. Las personas que integran el panel deben tener una experiencia reconocida en el área de que van a hablar. Es decir, yo sé que no son especialistas ustedes, pero sí deberían a esto de elaborarse con personas especializadas. Pero para eso no vamos a volver especialistas porque vamos a informarnos acerca del tema. Características del panel. Las ventajas. Técnica rápida. Gran credibilidad de conclusiones. Desventajas. No presenta información sobre aspectos cualitativos. ¿Qué es un panel, entonces? Es una reunión dedicada a la puesta en común y actualización de un tema concreto. Fijado con anticipación a la reunión que vamos a hacer. Vamos a tener una semana. En un panel, los expertos conocen el tema en profundidad, como ya les ha dicho. Para eso, aquí voy a preparar. El formato básico de un panel. Generalmente, un panel suele tener cuatro, como les decía, seis minutos. En todo caso, siete es el número máximo aceptable para un panel. La duración estimada es de una o dos horas, como les había dicho. Con diez o quince minutos dedicados a la presentación de cada panelista. Pero esto va a ser bastante amplio porque somos muchos, así que eso lo vamos a reducir. Después de la presentación, un secretario resume las diferentes ponencias en pocos minutos. Los participantes. Un moderador. Anuncia el tema y el objetivo de discusión. Determine el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas. ¿Quién será ese moderador? Bueno, ese moderador voy a ser yo. Un secretario o una secretaria o relator responsable de anotar todos los aportes hechos en el panel y que se encarga de realizar al final del panel un resumen de todo lo expuesto. Los expertos son de cuatro a seis especialistas en el tema. La realización de un panel. Preparación del panel. El equipo o persona que necesita consultar sobre un tema. Define el asunto a tratar. Selecciona a los participantes del panel y al moderador. En este caso, ya está elegido el moderador. Estas características. El moderador inicia el panel presentando a los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Los miembros del panel hacen sus presentaciones. Lo siguiente. El moderador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han mencionado y puede dar paso a las preguntas del auditorio para los integrantes del panel. Al finalizar el tiempo de exposiciones, el moderador pide a los panelistas que resuman sus ideas. El moderador presenta las conclusiones finales. Y eso es todo. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora nos toca ponernos de acuerdo en cuál va a ser nuestro trabajo y cómo vamos a presentarnos la próxima semana para hacer nuestro panel de discusión. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase y espero que puedan trabajar y sé que les va a servir mucho. Cuídense. Gracias.